Eres poder, eres mi piel, eres mi sed, eres lo que quiero ver justo cada día al amanecer Eres calor, eres dolor, eres amor, eres la mujer que hace sentir en mi corazón fervor Eres paciencia, eres la ciencia penitencia que yo pido un momento de rodillas de perdón Eres tener, eres liber, eres querer, tocarte toda, ajusta el cuello, besarte en conclusión Quiero soñarte una vez más y estoy capaz de convencerte de quedarte a mi lado una vez más Déjame entrar y así robar lo que dejaron, maltrataron y que tú sabes que yo quiero cuidar Solo te pido una mirada irrelajada, abrigada, sabes que siempre te voy a respetar Un beso lento con talento te prometo dejarás de sentir, de ver y también de respirar Puedo quedarme quieto, puedo morderte, puedo besarte y noche acariciarte el vientre Puedo pensarte, puedo tocarte, puedo dejar de hablar, puedo el cuerpo relajarte Puedo parar el reloj sin que vuelva el tiempo, hacer que sientas lo que siento dentro de mi cuerpo Un momento de pasión apaga la televisión, quiero besarte hasta que pierda la razón Suelo perderme en ese escote Toreo la dama con quien pasaré todas mis noches Eres la llama, ven corresponde, eres demonio y ángel, eres todo lo que escondes Eres talento, eres momento, el movimiento de mis manos al querer sentir tocar todo tu cuerpo Eres pasión, eres canción, la sensación de la distancia entre mis labios y tus labios, el pudor Eres el tiempo, no te miento, el sentimiento, cuerpo a cuerpo cuando sople el viento no es a mi favor Eres cordura, la dulzura, la locura que provoca al diario verte, eleva mi temperatura Eres poder, eres mi piel, eres mi ser, eres lo que quiero ver justo cada día al amanecer Eres calor, eres dolor, eres amor, eres la mujer que hace sentir en mi corazón fervor Eres paciencia, eres la ciencia penitencia que yo pido un momento de rodillas de perdón Eres tener, eres mi ver, eres querer tocarte toda justo al cuello, besarte en conclusión Free stuff for you, just for listening to this station Yo, we got your attention? Here's how it works, you click on the Radio Loyalty banner right now and sign up Then you keep on listening like you already do, but now you earn points Those points add up, and you can trade them in for cool stuff in the Radio Loyalty store Earn more points by sharing your station with friends on Facebook and Twitter Answering surveys, and by using the apps in the New Players App Store Pretty simple, free stuff just for doing what you already do Radio Loyalty, click the banner to join now This your boy Young Major, man, coming straight out of Memphis, Tennessee And you are listening to Vibe Live Radio Shout out to Robin Lynn, thanks for keeping the vibes live Hey honey You are such a lovely lady Such a lovely You are such a lovely town You are such a lovely town Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.